Los músicos de Bremen Había una vez un molinero que tenía un burro Y ese burro se llamaba Orejas Largas Orejas Largas había sido siempre un fiel servidor de su amo Pero los años no pasaban en balde Y Orejas Largas se encontraba cada vez más mayor y cansado El molinero, que consideraba que su burro ya no le servía para trabajar Le dijo que lo iba a llevar al descuartizador Para venderlo como carne Y el pobre Orejas Largas estaba muy apenado Así es como me pagan tantos años de servicio Dejaré a mi amo y me iré Me iré A la ciudad de Bremen Y allí trabajaré 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 como músico Y así fue como Orejas Largas emprendió su camino rumbo a la ciudad de Bremen Al poco rato, a un lado del camino, se encontró con un perro ¿Qué haces aquí, gran ladrido? Ya ves, aquí estoy Descansando un rato Viendo el camino ¿Y qué te pasa, que estás tan triste? Mi amo me ha echado Dice que ya no corro como antes Y que ya no sirvo para cazar Y me ha echado Entonces vente conmigo A mí también me han echado Voy a la ciudad de Bremen Voy a convertirme en músico de la ciudad Me gustaría mucho que me acompañaras Y el perro emprendió con el burro La dirección que él llevaba A la ciudad de Bremen Al poco tiempo, en un cruce de caminos Se encontraron al gato ¿Qué haces ahí, terror de los ratones? Estoy recuperando el aliento Mi amo, el granjero Dice que ya no sirvo para cazar ratones Que soy demasiado viejo A nosotros también nos han echado Vamos a convertirnos en músicos En la ciudad de Bremen Vente con nosotros Y los tres enfilaron el camino Siempre rumbo a la ciudad de Bremen Y llegaron a un pueblo Y cruzaron el río Y se encontraron con una granja Y en la granja, una valla Y en la valla, el gallo ¿Qué haces ahí, señor Cantamañanas? ¿Qué qué hago? ¿Qué qué hago? Cacarear, cacarear Y nada más que cacarear Porque si no cacareo Mi amo Prestad oído Era el granjero Que en la cocina estaba afilando Bien afilado el cuchillo El próximo día tenía invitados Sus vecinos venían a cenar ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? Es el cuchillo de mi amo Mañana tiene invitados Y como tiene invitados No se le ha ocurrido mejor idea Que ponerme a mí como plato Sí Primero me va a cortar el pescuezo Luego me va a desangrar Después me va a poner en un barreño Con agua caliente Para quitarme todas las plumas Luego me va a trocear Tan, 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 tan Y finalmente Me va a echar en una cacerola Junto con otras cosas Y me va a cocinar Mira, Gallo Nosotros vamos a ser músicos En la ciudad de Bremen Quizás a ti también Puedan contratarte Vente con nosotros Y los cuatro amigos Perro, burro, gato y gallo Siguieron el camino Siempre rumbo a la ciudad de Bremen Donde esperaban encontrar Una nueva vida y fortuna Al caer la tarde Divisaron la luz de una cabaña Se dirigieron sigilosamente a ella Y el burro se acercó a la ventana Para ver qué había adentro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó inquieto el gallo Veo una mesa repleta de comida Y a siete brimones Dispuestos a un festín Hay que hacer algo Hay que hacer algo Se nos tiene que ocurrir alguna idea Y esa idea se les ocurrió El burro colocó sus patas delanteras En el alféizar de la ventana El perro, de un salto Se situó a lomos del burro Encima de él Fue a varar el gato Y coronando esta torre El gallo encontró su asiento Y de repente Los cuatro músicos Que iban a Bremen Comenzaron su concierto Y los siete brimones Aterrorizados por el estallido De los cristales Y por los animales Que se les echaban encima Se precipitaron sobre la puerta Tomaron el patio Y se internaron en el bosque Donde esperaron A que se les pasara el miedo Mientras tanto Nuestros cuatro amigos Se dieron el gran festín Y cuando tuvieron sueño Se fueron a dormir El burro fue a tumbarse Sobre la paja En el patio El perro Detrás de la puerta El gato Junto a la estufa Y el gallo Se encaramó En lo alto de la chimenea Pero Mientras ellos dormían El jefe de la banda Encargó al bribón más bobo De todos los bobos De todos los bribones Que fuera a echar un vistazo Para ver Que ocurría en la cabaña Este Llegó a ella Todo estaba quieto Todo estaba oscuro Solo el resplandor de unas ascuas Refugían en la noche Pero No eran unas ascuas Eran los ojos del gato El bribón más bobo De todos los bribones Dirigió sus pasos Hacia la puerta Entró dentro de la cabaña Con la intención De avivar las ascuas Para tener algo de luz Y en ese momento ¡Zas! El gato se abalanzó Sobre él Y le arañó la cara Asustado Se fue hacia la puerta Y el perro Le dio un mordisco En la pierna Al llegar al patio ¡Pum! El burro de una coz Lo mandó a la chimenea Donde el gallo Con media docena De picotazos Se encargó De rematar la faena Y suerte Tuvo este bribón Que pudo contar A sus compinches Lo que había pasado En la cabaña Hay una bruja Muy bruja Mirad Mirad Lo que me ha hecho En la cara Mirad Que rayazos Pero Ahí no acaba eso En la puerta Un ayudante Te mete unas cuchilladas Mira Mira lo que me ha hecho Luego llegas al patio Y de dos puñetazos Como si fueran coces Te mandan a la chimenea Donde tiene otro ayudante Que te hace esto Que tengo en el cuello Mira Yo me voy Y los siete bribones Se dieron a la fuga Con la esperanza De encontrar otro bosque Y otra cabaña Donde poder seguir Planeando sus fechorías Y nuestros cuatro amigos Perro, burro, gato y gallo Vivieron felices y contentos En la cabaña del bosque Y allí entonaron Los más hermosos conciertos Aunque nunca hubiesen ido A la ciudad de Bremen Y... Colorín, colorado ¡Guau! Este cuento ¡Qué quiere que! Se ha terminado ¡Miau! 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 ¡Miau!